y una nueva repetición electoral, como ocurrió con el señor Sánchez en el año 15 y en el año 16. El segundo escenario es una investidura del señor Sánchez a cambio de debilitar el Estado, de disminuir los intereses generales y de quebrar el principio de igualdad de los ciudadanos. Y el tercer escenario es un acuerdo amplio, constitucional, en el que voy a seguir trabajando durante las próximas semanas. Estoy convencido de que es necesario dar certezas en este momento de incertidumbre, es necesario apostar por la gobernabilidad y la centralidad de nuestro país y es necesario mandar un mensaje de que es posible, en mi opinión es imprescindible, un acuerdo amplio, constitucional, para hacer las reformas que España necesita.